En principio podemos decir que en la jornada de hoy lo que se ha dispuesto es cerrar con la toma de testimonios, es decir, la palabra de testigos que pueden aportar información clave para que el juez entienda respecto a esta causa que es emblemática en varios sentidos. No solamente porque se trataría de un joven que ha sido víctima de la violencia en el interior de un espacio privado o en el sector cercano al mismo, sino además porque modificó totalmente la noche de Rosarina. Ustedes recordarán cómo era la dinámica de la ciudad en el año 2020 con boliches que funcionaban en este sector de la ciudad conocido como la fluvial y cómo después de esta muerte todo eso se ha modificado y es más, se ha vuelto impensado, impensado volver a pensar allí en un sector de boliches, en un sector bailable, entendiendo que no solamente existe un riesgo sino que además no es el único lugar donde se puede pensar en la nocturnidad y al menos se están buscando otras alternativas en este sentido. Por eso también la causa de Bocaccia es bastante emblemática y nos tiene a todos siempre expectantes. Después también se puede hablar de lo que ha significado esta causa porque claro, han transcurrido tres años, tres años en donde hay información vital que se ha perdido y decimos esto y me atrevo a aseverarlo porque si bien hay testimonios que fueron tomados en su momento y hay registro incluso hasta fílmico de esos testimonios, hay personas que han perdido la vida a lo largo de estos tres años, en hechos incluso violentísimos y es por eso que también no se ha podido volver a tomar testimonio a esas personas o que participaran en estas jornadas claves. Entonces esto también nos obliga a la causa a repensar cómo entendemos los tiempos de la justicia, que han acortado sus plazos, es el dato positivo, ahora es obligatorio que en tres años haya resolución, pero también en tres años cambian muchos aspectos que pueden ser vitales también para impartir justicia. Más allá de esto, hay testimonios que han sido claves en estas últimas jornadas y que tienen que ver con la reconstrucción de esto que según la fiscalía al menos es un crimen, se habla de un homicidio con dolo eventual, es decir, para los cuatro acusados, dos patoicas y dos oficiales de policía que en ese momento se estaban desempeñando como custodios en este boliche y brindando adicionales en este sentido, entienden que corresponde esta figura jurídica por la cual se podrían establecer hasta 17 o 23 años de prisión, inclusive considerando que los mismos participaron de un hecho tan violento que condujo a Bocacha Orellano a arrojarse a las aguas, es decir, escapar intentando evadirse de estas personas a través de nadar en las aguas del río Paraná, entendiendo que esto fue una situación de absoluto riesgo y donde estas personas eran conscientes de que esto podía llegar a producirle la muerte, es decir, no se los acusa de un homicidio directo, sino más bien indirecto en este sentido, pero que sí se habrían dado todas las circunstancias para que el joven procediera de esta forma, entendiendo que no tenía otra vía de escape y que lo que ocurrió previamente fue una situación de golpes, de agresión física que habría conducido a esto. Y en este sentido ha sido clave el testimonio de algunas personas, los pocos que llegaron a visualizar un hecho de violencia previo a que el mismo se arroje a las aguas. Y esto también queremos ser claros, la fiscalía tiene una postura que es que Bocacha se arroja voluntariamente a las aguas intentando escapar de esta situación violenta, y también la familia que advierte que probablemente lo arrojaron a las aguas, ellos entienden que no fue voluntario. Ambas cuestiones están en análisis, pero también entre los aportes es fundamental lo que ha brindado un médico que trabaja en el Instituto Médico Legal de Rosario, y que ha señalado que hay golpes o marcas compatibles con golpes en el cuerpo de Bocacha. En principio que también hay una situación de forcejeo que afecta a la zona del cuello, entendiendo que hubo una situación previa de ahogamiento o de forzar, dificultar la respiración de esta persona, y que en ese marco terminaría arrojándose a las aguas Bocacha, con lo cual no es que estaba en el mejor de los estados para proceder de esta manera, más allá de que tuviera conocimientos de nado, de lo cual también han hablado sus familiares. Es por eso que estos testimonios han sido claves en las últimas jornadas para la resolución de la justicia, que se tomarán los próximos días, y que puede también determinar cómo podemos pensar la nocturnidad en muchos aspectos, cómo debe ser el accionar de las personas implicadas, más allá de otras responsabilidades que, por ejemplo, le cabrían a estos oficiales de policía, sobre los cuales también pesan otros cargos que tienen que ver con las faltas como funcionario público, y también la voluntad de modificar aquello que se había informado respecto a lo ocurrido aquella noche, el 24 de febrero del año 2020. Sí, hubo dos episodios que cambiaron para siempre la noche de Rosario. Uno es este, el de Bocacha, no tengo ninguna duda. Hoy pasás por la fluvial, uno de los sectores bolicheros, entre comillas, por excelencia, que tenía Rosario, está todo cerrado, todo prácticamente abandonado. Y el otro es la pandemia, evidentemente. Entre lo que pasó con Bocacha y la pandemia, de alguna manera reconfiguraron el mapa de la nocturnidad, de los grandes boliches en Rosario, de la seguridad, de los patovicas. Así que en este sentido es una respuesta que nos merecemos como sociedad. ¿Qué pasó esa noche en Señor Min? ¿Qué pasó con Bocacha? ¿Lo mataron o no lo mataron? Patovicas en una agresión. ¿Los policías fueron cómplices? ¿Cubrieron o no cubrieron? Me parece que todos en Rosario merecemos saber y tener una respuesta. En principio sería el viernes, Gaby, el veredicto, según el cronograma que informó la propia fiscalía o la justicia. Se puede demorar algún que otro día, pero está previsto que se lea el fallo esta semana. ¿Qué pasó con Bocacha? En su momento había muchas críticas respecto a cuándo se llevó a cabo la reconstrucción en el sitio, por qué no se solicitaron las cámaras de videovigilancia antes, por qué se aguardó tanto para iniciar una búsqueda. Aunque sí hay testigos que mencionan que incluso esa misma noche se vio una embarcación de prefectura circular por las aguas, como si hubiera un conocimiento de que alguien había caído a las aguas, más allá de que no se les hubiera informado respecto a la forma en que se habría producido esa caída y que después se supo que correspondía a este joven de tan solo 23 años.